Hola, soy Denise Guadarrama. Muchas gracias por seguirnos viendo en el canal de YouTube Aula Sabor. En esta ocasión vamos a platicar sobre la guitarra de corte, que es una herramienta que se utiliza en chocolatería y confitería. La guitarra de corte es una herramienta que realmente utilizamos para hacer cortes sencillos, rápidos, que nos van a poder agregar diseños a nuestras preparaciones. Nosotros realmente utilizamos varias marcas, dependiendo de estas marcas, son con lo que están conformadas estas guitarras. Vienen en acero inoxidable, algunas traen alguna base de polietileno y también traen diferente tipo de cuerdas, en este caso vienen cuerdas en carrete o tenemos estas cuerdas que ya traen algún tipo de aditamento para poder armar tu guitarra sin ningún problema. Igualmente una de las herramientas necesarias para estas guitarras es una espátula de elevación. Esta te va a ayudar a poder mover sin problema tu preparación que vayas a cortar en esta herramienta. Realmente esto lo utilizamos nosotros en producción ¿para qué? Puedes hacer ganache de corte, puedes hacer preparaciones como praliné, malvaviscos, puedes cortar gomitas sin ningún problema. ¿En qué te va a ayudar? En que tú puedas tener una preparación que en placa que puedas hacer dos tipos solamente de cortes y te queda tu tamaño en cuadro, rectángulo, diamantes y después puedas ya decorar o cubrir con algún otro producto. A continuación vamos a hacer la demostración de corte en la guitarra con dos diferentes productos, un ganache clásico y una pasta de frutas. Es muy importante primero levantar los brazos de la guitarra y esto va a ser la medida del corte que vamos a tener en nuestro producto. Con ayuda de la espátula vamos a levantar nuestro ganache, lo colocamos en la guitarra, en la base con ayuda de una espátula, lo colocamos, podemos alinear para que nuestro corte salga de la forma que queremos y vamos a acomodar primero para revisar que nuestro corte vaya saliendo el marco de la orilla y empezamos a empujar hacia la parte de abajo con no tanta presión. Recordemos que es muy importante la formulación de los productos que tengamos en la guitarra para no forzar tanto ya que éstas se pueden reventar. Ok, ahí hacemos nuestro primer corte, sacamos el exceso o las orillas que no queremos, esto es aquí y muy importante no levantar hasta primero quitar nuestra preparación, la retiramos, me ayuda a nuestra espátula, retiramos, volvemos a levantar y uno de los pasos más importantes es siempre que queramos volver a hacer otro corte, hay que limpiar muy bien nuestras cuerdas para evitar que esto quede marcado en nuestro corte. Si se llega a reventar una cuerda no pasa nada, tenemos los repuestos y es muy fácil cambiarlas. Limpiamos muy bien, volvemos a colocar de esta forma nuestra ganache o preparación. Volvemos a alinear muy bien para que salgan todo centrado esta línea o esta base nos va a ayudar a centrar nuestro producto sin ningún problema. También es muy importante que abajo de la preparación tengamos una base, en este caso es un ganache, es un chocolate, es una capa muy ligera para poder resbalar en nuestra base y que no se quede pegado. Y bajamos para hacer nuestro siguiente corte. Bajamos hasta el toque. Aquí retiramos las partes que no vamos a ocupar. colocamos un poco de decoración, en este caso voy a utilizar cocoa. y podemos montar sin ningún problema. También después de aquí podemos pasar a la parte de poder cubrir nuestro producto con chocolate. Estos son algunos de los productos que podemos hacer con nuestra guitarra de corte, recordemos no utilizar recetas muy firmes ya que podemos llegar a lastimarlo. Suscríbete al canal Aula Sabor y escríbenos qué preparación te gustaría que hiciéramos con ella. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!